Estamos de regreso en este espacio de Ricardo Rafael, periodismo a ras de suelo. Los saluda Jesús Escobar Tobar. Ricardo se encuentra de vacaciones el próximo 6 de enero. Estará con usted, por supuesto, de vuelta. Estamos precisamente en un periodo de azueto en donde la gente acostumbra salir de su hogar, divertirse, visitar las playas, diversas ciudades de la República Mexicana. Por eso es importante lo que las autoridades llevan a cabo para salvaguardar nuestra integridad. Se encuentra con nosotros, y le agradezco mucho, de verdad, que nos tuve la llamada, a Javier Benito López Garza. Él es secretario técnico de Capufe. Javier, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en La Octava. Muy buenas tardes, Jesús. Gracias. Igualmente. Platicar contigo sobre este operativo Invierno 2019. ¿En qué consiste este operativo? Sí, mira, Caminos y Puentes Federales se implementa desde el jueves pasado 19 de diciembre y hasta el martes 7 de enero el operativo vacacional Invierno 2019. Son 20 días. Es un trabajo coordinado con otras dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Policía Federal, Secretaría de Turismo, Áfiles Verdes, entre otras autoridades, incluyendo autoridades locales. El objetivo, Jesús, es brindar el mayor apoyo posible a los usuarios para que se trasladen de manera ágil y segura, tan solo por la infraestructura que opera Caminos y Puentes Federales, que es aproximadamente la mitad de las autopistas de cuota del país. Nosotros esperamos un flujo vehicular que es alrededor del 14, 15% por arriba de lo normal, aunque hay ciertas autopistas que tienen incrementos mayores, alrededor del 25%, por ejemplo, la México-Cuernavaca-Acapulco o la México-Querétaro, que recibe mucho flujo también de personas que vienen de Estados Unidos, también autopistas del norte como la Monterrey Monterrey, Nuevo Laredo, Caerita-Reinosa, Matamoros-Reinosa. Y nosotros, para agilizar el cruce en las plazas de cobro a nuestro cargo, pues por instrucciones del director general, ingeniero Genaro Utrilla, tenemos en operación la totalidad de los carriles disponibles, incluyendo carriles revertibles que se direccionan en el sentido hacia donde se diste la mayor parte del grupo vehicular. También contamos con cabinas móviles para el cobro adelantado, bandereros para venta de tránsito y carriles exprés. Y algo importante de eso es que se suspenden las obras a cargo del organismo que afecta a la circulación vehicular, esto para facilitar la agilidad también en el trayecto. Alrededor de 4.000 servidores públicos y personal operativo de Cajunce trabajan por turnos las 24 horas del día, en la noche, madrugadas, días vestidos, pues no para, no el flujo vehicular. Y dentro de esos servidores públicos están 745 médicos y paramédicos certificados que están atentos a cualquier incidencia. Y también tenemos más de 260 vehículos de apoyo entre ambulancias, unidades de rescate, unidades de la micodinámica y grúas. Estas obras brindan servicios de traslado gratuito a un sitio seguro dentro de la autopista. Y yo creo que algo importante para el auditorio, Jesús, es para los medios de contacto, que es el teléfono gratuito 074, que funciona a las 24 horas del día. Ahí se da información sobre los programas de autopista, además de solicitar servicios de subsidio vía. Y la cuenta, arroba.com, que es una cuenta de Twitter, que ya tiene más de 945 mil servidores. Ahí los usuarios tienen acceso a reportes en tiempo real sobre eventuales contingencias y también se responden preguntas de manera personalizada. Javier, ¿cuáles han sido los principales obstáculos con los que ustedes se topan para poder aplicar un operativo de esta envergadura? Pues mira, algo muy importante para nosotros es la seguridad vía. Nosotros nos encargamos de tener la infraestructura en las mejores condiciones posibles. Nosotros instalamos dispositivos, equipos, señalización, tecnología, banda de alerta vibratoria, defensa metálica, morterores de impacto, superficie de la sección, para que las autopistas sean lo más seguras posible. Sin embargo, la seguridad vía, desgraciadamente, no depende únicamente de la infraestructura. Según registros estadísticos de la Policía Federal, prácticamente el 80% de los accidentes son provocados por errores humanos, ¿no? Es decir, son prevenibles. Y pues de ahí resulta la importancia de realizar recomendaciones con la finalidad de fomentar una mayor conciencia en la seguridad vía. Hemos detectado, según cifras oficiales, que la gran mayoría de los accidentes, un 44%, el mayor porcentaje, están ligados al exceso de velocidad. Y bueno, esta es una primera causa, pero se combina con otras, como por ejemplo las bebidas alcohólicas. Alrededor del 30% de las lesiones viales están ligadas al alcohol, y en estas épocas se incrementa todavía más. Y un factor nuevo que cada vez toma mayor injerencia en los accidentes es el teléfono celular. Cada vez más provoca distracciones que terminan en accidentes, muchas veces con accidentes fatales. Y por eso, pues, invitamos a los usuarios a manejar dentro de los límites de velocidad, no ingerir bebidas alcohólicas si se va a conducir, y no utilizar el teléfono celular mientras se maneja. Además de sí utilizar el cinturón de seguridad, si lo usas, reduces a la mitad el riesgo de que un accidente sea mortal. Y muy importante es que todos los ocupantes de un vehículo lo utilicen, porque uno solo que no lo utilice pone en riesgo la vida de los demás ante una eventual policía. Javier, el tema de la violencia, lamentablemente, es algo que no podemos abstraernos. Hay varios tramos carreteros en donde hay denuncias, en donde hay señalamiento de presencia de diversos grupos delictivos. ¿Cómo está operando en este sentido la autoridad? Pues, es un tema, la seguridad, que es la otra parte, ¿no?, de la seguridad, la seguridad ciudadana. Yo te he hablado ahorita de la seguridad vial. Y lo que nosotros hacemos en Caminos y Fuentes Federales es trabajar muy de la mano con las autoridades competentes, las fuerzas del Estado, ¿no?, concretamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ellos están constantemente identificando los puntos más conflictivos y intensifican los rodines en esa zona, ¿verdad? Capufe lo que hace, en el caso de alguna incidencia, reporta a las autoridades competentes para que se tomen las medidas pertinentes. Por ejemplo, lo que hace Capufe, pues, en el caso de algún bloqueo, alguna toma, pues, informa a los usuarios. Tenemos nuestros medios de comunicación que ahorita te he comentado, el 074, el Twitter, pantallas de mensaje variable, en las plazas también de cobro se informan. Nosotros resguardamos personal, recursos, se cierran oficinas, y estamos en constante comunicación con las fuerzas de seguridad del Estado. Finalmente, Javier, ¿tú consideras o ves un avance por parte de la gente, me lo mencionaste hace un minuto, en cuestión de la cultura vial, de la cultura de la seguridad vial? ¿Puedo repetir? ¿Tú observas un avance por parte de la población en cuestión de cultura vial? Sí, precisamente a inicios del 2011 se lanzó por parte de las Naciones Unidas el diseño de acción para la seguridad vial. Capufe hizo su propio plan, que ha venido mejorando año con año, y se han tenido avances tanto en México como en otras partes del mundo. El diseño termina en el año 2020, y el principal factor es el factor humano. Como te decía, alrededor del 80% de los accidentes están ligados al factor humano. Hay otros factores. Pero yo creo, respondiendo a la pregunta, que sí ha habido un avance muy ligado a los esfuerzos del diseño. Sin embargo, la propia ONU considera que los avances no han sido como se tenía como meta, y está considerando inclusive extender los esfuerzos. Yo creo que juntos, autoridades, medios de comunicación y los usuarios, pues debemos de hacer un esfuerzo mayor para que podamos tener todavía una mejor cultura vial basado en la prevención y en la conciencia de que a la hora de conducir un vehículo tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Javier Benito López Garza, secretario técnico de Capufe. Javier, de verdad, un placer platicar contigo esta tarde, aquí en La Octava. Igualmente, Jesús, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de dar algunas recomendaciones a los usuarios. Únicamente, Javier, ¿cuál es la dirección de Twitter y el número telefónico para la gente? La dirección de Capufe es www.capufe.gov.mx. Lo pueden encontrar en el portal de gov.mx y tenemos nuestra cuenta de Twitter, arroba Capufe. Perfecto, Javier. Gracias por tomar la llamada. Gracias.